Aquí como hay que incorporar, si ponía esa velocidad del resto, 120 Vamos a pasar de 40 a 120 ¡WAT DOC! Chicos, no esperaba grabar este vídeo Pero el viento ha llegado Y me ha solucionado la vida Chicos, no esperaba grabar este vídeo Pero la situación se ha dado y hemos perdido el control ¿Qué está pasando? ¿Por qué me miras así? He quedado hoy con mi amigo AlfaSniper Nunca ha salido en mi canal, pero es un buen amigo de la infancia Ha venido hasta aquí con su nuevo coche Su coche de alta cama Y rápidamente ha dicho Esto hay que grabarlo Quiero reaccionar a este cochazo y a subirme a él Porque nunca me he subido a un coche de este calibre Así que vamos a ver qué pasa Por cierto, si no estás suscrito a este canal ¿A qué estás esperando? Hacemos estas cosas a diario Para eso somos la Treehouse ¿Cómo es, tío? No me sale De hecho está grabando Oli, mi compañero de mansión Mira, estoy viendo, creo, de fondo ¿En serio? Sí, sí, ahí está ¿Es ese de ahí? Es ese Chicos, 20.000 likes y le explotamos al coche Alfa Parece un vendedor de Wallapop, Alfa Sí Es que se va a dar la vuelta para reaccionar Venga, tira, tira, tira Sí que sigo Tú que me caigo, pero aves a ver Vale, venga, date la vuelta ¿Está ahí? Está ahí ¿Y quién es ese? ¿Y quién es ese? Me cago en la puta puerta, tío Joder, flipando, estoy flipando, tío Aquí está Lamborghini Nada que ver con tu antiguo Nada, nada, nada Es otro mundo Es otro mundo Vas a sacar la matricula, si no la tapo Para que no tengas que pisarar luego Vale Qué pasada de coche, tío ¿Y qué has hecho con el otro? Nada, está en casa ahora aquí Y tú ya la has conducido a fuego, ¿no? A fuego, fuego no, porque hay que tenerlo muy bien puesto, ¿sí? Para sacar que está a fuego, a fuego ¿Sí? Donde piensas, hostia, me voy a matar El coche entra perfecto Tu sensación era de frena, frena, frena Y muchas veces digo, a ver qué pasa Y nada No, no pasa nada ¿Sabes? Entra perfecto Y me recuerda al coche de Batman, tío Increíble, es como un videojuego Es como si hubiese sacado el truco ahora con el mando Esto es tu regalo de... De San Valentín Te compromiso ya ¿Y esto es la bandera de Italia? Sí, es por la edición performante Bueno, chicos, pues esta era la sorpresa del vídeo Y este es mi nuevo coche Alfa, me ha hecho este pedazo de regalo Bueno, te voy a dejar probarlo si quieres ¿En serio, tío? Te dejo conducirlo, Alfa ¡Ostras, traba! ¡Qué guapo! A ver si consigues saber cómo se abre Está abierto A ver si consigues entrar Es que hay gente que lo hace bien Y hay gente que, no sé, se queda un poco rayada Por supuesto, tío ¡Oh, ojo! ¡Socorro! ¡Oh, oh, oh! Sí, lo he conseguido Lo he conseguido Tu pensé que la puerta iba a salir No, 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 eso es el aventador Este es Huracán Ah, sí Torrellino, sí De toda la vida ¡Guay, qué pasada, tío! Es que, ojalá veis esto Mirad, mirad por dentro, tío ¡Huracán! Os dejo el link en la descripción De si queréis un coche así 10% de descuento 10% de descuento Con el código GLOWED Madre mía Es como una silla gamer, tío Es como una silla gamer Pero literal Es como estar en el coche de Batman Ahora me siento como Robin Literalmente Tú, pero esto no es normal Bueno, chicos, hasta luego Alguien me quedo Venga, hasta luego Unas últimas palabras Esto es increíble, chicos I can't believe it Me voy a poner el cinturón Será el último que hago ¿Te viene? Bueno Yo lo hago en mi coche y explota A ver cómo se ve esto Exactamente Ahí eso no va a tener futuro, ¿eh? ¿No? El minacelerón eso está allí atrás ¿En serio? Guau Sí, sí, sí Pero en parado, ¿eh? En cuanto andemos eso va a salir volando Sí, sí, sí Bueno, chicos Ya estoy aquí con Alpha Snippers Del canal 97 Y vamos a respetar los límites de velocidad No vamos a ponernos a 180 Ni mucho menos De momento Al menos su de cámara No, en serio, chicos Eso es muy importante O sea, lo bonito de estos coches No es ponerse a 180, 200 Que todos lo cogen Es pasar de 0 a 90, por ejemplo En dos segundos Y en autopista Vamos a ver mis primeras impresiones Y voy a sujetar esto Porque seguramente está el Gabo Es que ¿Has visto los típicos vídeos estos de que En plan Va una chica aquí a la derecha Sí Y de repente la teta se le sube aquí Sí, sí No sé Bueno, chicos Que nos vamos Hasta luego Bueno, ya tenemos el morro levantado Así que vámonos El morro levantado Pero que es un barco esto Si no haces eso Cualquier bache que tengamos Vamos a reventar la parte de adelante Ah, vale Es como que Es como que lo levanta a 4 centímetros y medio Lo justo para que no des Hostia ¿Sabes? Porque si no es que haríamos Y no, eso sería bonito Pero no Ala, vale Ese es el truco, ¿no? ¿Ves? Es tan Hostia Tranqui, tranqui Aquí de momento Es que solo Como suena, tío Solo por ¿A cuánto vamos? A 50 A 50 y suena así, tío Tiene un modo que es Strada ¿Sí? Que no se oye nada el coche Ajá Mira ahora O sea, parece un coche normal Pero luego para chulear También tienes otro modo, ¿no? Sí, el Corsa Pero si lo pones en Corsa Amigo mío Ahí ya la cosa Es que es increíble esta miel No he hecho nada, ¿eh? Nada 50 No, no, 50 50 Pero es que como La sensación, tío Guau, es brutal No sé si podemos llegar a un tramo De 90 Un poco más de margen Porque si no De 0 a 50 Es que no da tiempo Se me tiene que quedar la cámara, ¿no? No, en serio Cuando acelere bien Agarra la fuerte ¿Sí? Ahora lo entenderás Dios Vamos a entrar ahora a autopista A ver cómo se mueve este coche Espero que me estéis oyendo Porque esto suena... Espera, espera Sí, perdón Ya está, ya está Es que cuando bajas la ventanilla Hace mucha diferencia de sonido Me escuchas Si hay que quitar más sonido Se quita, ¿eh? ¿Qué pasa? Cuéntame Que cómo el manejo está al día de esto, ¿no? O sea, se mueve que no te enteras el coche El aplomo, dices What the fuck ¿Eso te está dando algo de ración? Sí, sí, sí ¿En serio? Sí, sí Uy, lo vas a pasar mal entonces, ¿eh? ¿Por qué? Porque no he apretado nada O sea, en tercera a 60 Cororas Nos hemos puesto ¿En serio? O sea, sí, sí, sí Mira, aquí hay que hacer un error Por hacer una autovia ¿Qué está pasando? Aquí hay que incorporar Si ponía esa velocidad de resto 120 Vamos a pasar de 40 a 120 What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Ya, que si no lo pasamos ¿Qué dices? ¿Pero cuánto hemos tardado en ponernos Tengo la piel de gallina? ¿En serio? ¿Cuánto hemos tardado? No sé Sé que el 0 a 100 está en 2.9 Entonces pon que de 40 a 120 Habremos tardado 2.5 2.6 Tengo el corazón a mí el tío Es increíble Increíble Hazlo otra vez Mira, aquí va a sonar Que flipar Wow, tío Se me ha dicho Si te estaba dando algo de sensación El ir a 60 Digo, cuando meta el pie hasta el fondo Vas a flipar, ¿sabes? Es una diferencia brutal Es increíble Este coche está hecho para el circuito realmente A ver, es legal para la calle, por supuesto Pero la idea es el circuito ¿Tú piensas que este coche Ni la radio viene de serie? ¿Ah, no? La radio es un extra ¿Y tiene GPS? Otro extra ¿Otro extra? El Bluetooth es otro extra Todo es extra Porque el coche viene pesado Para que pese lo menos posible Ah, claro Oye, yo estoy yendo por aquí Espero que no te pases a donde vamos Porque yo he cogido dirección para allá Ostras, pues no Yo estoy en estado de skok Estas son las sensaciones que a mí me gustan Son bonitas No hace falta ir muy rápido, ¿sabes? Nunca me había sentido así, tío No hace falta coger mucha velocidad A punta Es eso lo bonito Voy a dejar de pasar Y se cruza un conejo Uy, amigo, estos frenos Mira, me pasó con un gato Cuando terminé de grabar el video del coche El mío, el de mi canal Volviendo por la noche En una carretera No sé si era de 90 o algo así Con las puertas puestas Porque venía gente de frente De repente vi un gato Aquí en medio de la carretera Negro así como agachado Y escúchame Semejante volantazo No he pegado en mi vida Perfecto Y no pasó nada Nada O sea, es el coche más estable Que jamás he llevado O sea, tú a 120 pasas Y es un tiburón O sea, hace un cambio de líneas Es impresionante Te lo juro, ¿eh? Con mi coche no me da tiempo a girar Entonces si veo un conejo Lo hago giratorio Estaba viendo el límite de velocidad Para hacer otro tirón Ah, vale 80 80 What the fuck Ya, porque no No me da si no Claro Yo pierdo el control O sea, te juro que mi cerebro No es capaz de tensar Yo no Yo aceleraría Y no sabría dónde ir Poco a poco Poco a poco Guay, es que es brutal Poco a poco, tío Bueno, chicos Ya estamos en casa En la treehouse Es que no sé ni cómo se hace Oh my Bueno, ha sido una tarde curiosa La verdad Han pasado cosas así interesantes Pero hay una cosa mala que ha ocurrido Que no os he mostrado hasta ahora Pero resulta que se me ha caído el iPhone Detrás del asiento Y mirad que ha pasado Eh, chicos, este vídeo tiene que coger muchas visitas Porque si no No voy a recuperar esto, ¿vale? Se ha machacado totalmente, tío Y era nuevo Perfecto Me ha salido worth este vídeo, Alfa Es un vídeo rentable Es bastante dinero Así que ya podéis suscribiros Y pasaros por el canal de Alfa Aunque seguramente todo el mundo le conozca ¿Eres la primera vez que sales en mi canal? ¿En serio? Creo que sí La gente sabe que nos conocemos desde hace como... No sé Íbamos al mismo colegio, de hecho Íbamos al mismo colegio Y nada, tío Que me ha encantado tu coche Grabar contigo Y ahora vamos a hacer cosas traviesas Fuera de cámara, ¿vale? Eso ha venido, tío Yo el coche era una excusa Yo he venido a eso Ya Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Espero que os haya gustado Adiós